Muy buenas tardes. El cubano Junier Fernández conquistó hoy una histórica medalla de oro en el paratenis de mesa en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Es esa la primera presea dorada de Cuba en este deporte. Giselle Filuté, esa enviada especial, nos ofrece los pormenores. El movimiento paralímpico cubano protagoniza una gran actuación en su magna cita y la nota más alta la alcanzó en el París Arena Sur, Junier Fernández en el paratenis de mesa categoría clase 1, con una medalla de oro, la primera en la historia de esta disciplina en nuestro país. Junier tuvo mesa por medio nada más y nada menos que el británico Robert Davis, campeón paralímpico de Río de Janeiro 2016 y también medallista de plata y bronce mundial. Lo hizo en set corridos de 14-12, 11-7 y 11-4. El artemiseño entró decidido a sostener el partido de su vida y así lo hizo para darle mayores emociones a la jornada del 6 de septiembre. Primero quiero agradecerle y honor a quien honor merece. Mi entrenador, Riel de Ortega, esta medalla es más del que mía. Hemos venido trabajando y soñando con esto y esto es del... Por otro lado, mi pueblo, mi taconera, que es lo que me hace dedicarme todos los días a entrenar para darles un alegrón, mi pueblo de Cuba, mi familia que siempre está ahí apoyándome en las malas y en las buenas y en las más malas y siempre confiaron en mí y aquí está el resultado que tanto les prometí. La revolución me ha dado la oportunidad de representar a mi país y gracias a Fidel he cumplido un sueño. ¿Cuánto pesa esa medalla que tienes ahora en la vida de Juniela? Sí, esta medalla es la consagración a muchos años de sacrificio. Es la cúspide de una carrera deportiva que ha estado ahí, llegando ahí a casi lograrla, pero nunca se lograba y gracias a todo el sacrificio salió, salió. Se te vio muy cómodo. ¿Es que te adaptas más fácil a este contrario a pesar de la trayectoria que tienes? Sí, a mí los juegos con tensión me gustan y me enfoco tremendamente y él tiene los saques que a mí me gustan para poder trabajarlo y por eso es que me adapto mejor. A él, en juego con italiano, por ejemplo, que era un poco de saque más agresivo y me costaba un poco más, pero bueno, salió el resultado para mi favor y le doy gracias a todo el entrenamiento que hemos hecho porque dio fruto, dio el resultado. Este sábado, en la penúltima fecha de competencias, concluirán las acciones de los paratletas cubanos. Subirá el tatami Sheila Hernández en el parayudo en más de 70 kilogramos y sin dudas lo más esperado será la final de los 200 metros planos categoría T12 donde estará despidiéndose de las pistas la reina Omar Adurán buscando sonceno título en esa distancia que es su favorita. Desde París, fue un reporte de Giselle Piyuteyes en vía de especial de la televisión cubana. Bueno, con esa destacada actuación ahora la delegación cubana está en el puesto 22 del medallero con cinco preseas de oro, dos de plata y una de bronce. Una cosecha que debe aumentar, ya lo decía Giselle. En solo minutos, Omar Adurán estará en las semifinales de los 200 metros T12 tras ganar su hit eliminatorio con la mejor marca de toda la ronda, 24'78 segundos. Por su parte, Felipa Echevarría culminó octava con marca de 5'15 en el salto de longitud y Lorenzo Pérez fue séptimo en los 400 metros estilo libre de la natación. Cambiando ahora de tema, hoy fue el segundo y último día del tryout que se realizó para las provincias orientales. La colega Brita García Alberteris tiene los detalles. Adelante Brita, buenas tardes. Muchísimas gracias por ofrecernos esta oportunidad. Efectivamente, hoy es la última jornada del tryout en el Estadio Guillermo Moncada. Ahora vamos a conversar con el profesor y entrenador de Santiago de Cuba, Severo Crespo, quien es uno de los especialistas veedores de este evento. Severo, háganos una valoración de lo que ha visto hasta el momento. Ante todo, primero un saludo a toda la afición de Cuba. Creo que es positivo lo que se está haciendo. Se está haciendo una re-evaluación de los atletas. Aquí están todos los atletas declarados perspectiva inmediata de la zona oriental, es decir, desde Tuna hasta Guantánamo. Creo que es positivo. Se han visto muchachos con talento. Te pongo el ejemplo en el área de Picheo. Sammy Benítez de Grama, que discutió ser el novato del año de la Serie Nacional. Y se presentó ayer con envíos sobre las 90, 91 millas. Es decir, que son talentos. Está el caso también de Almeida, Abel Almeida, también de Grama, muchachos que no eran ni de veibol. Y también, sobre las 90 millas también. Y otro, Ariel Alvarez, de aquí de Santiago, que ya es un poco más conocido por la afición. Y en sentido general se ven talentos. Cuba no deja de ser, a pesar de los pesares, no deja de ser una potencia del veibol. Eso lo saben todos nuestros contrarios. ¿Por qué no se va a dar el listado de los seleccionados del oriente? ¿Qué va a suceder a partir de ahora? Aquí primero nosotros lo que hemos hecho, primero evaluarlo a todos. Se hace una clasificación de la zona. Y luego es la primera, el primer trayado que se hace es este. Y luego viene en Villaclara la semana que viene. Por allá por occidente, creo que en el otro es Matanza y en La Habana. Para entonces, después que se terminen esos tres trayados más, ya hacer la selección que se le va a presentar a los pescados de las diferentes organizaciones que concurrirán al latinoamericano. Bueno, pues muchísimas gracias por ofrecernos sus impresiones y, por supuesto, por participar. Aquí en Santiago de Cuba, en esta evaluación de los peloteros jóvenes, de la zona oriental del país. Ahora devuelvo la señal. Muchísimas gracias. Gracias, Rita, a ti. Y en una jornada emotiva por la despedida de Ángel Di María y el festejo por el bicampeonato de América, la Argentina goleó 3-0 a Chile este jueves y se afianzó como líder de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026. La albiceleste celebró su sexta victoria en siete presentaciones para acumular 18 unidades y sacarle 5 de ventaja a su escolta Uruguay. En el inicio del complemento, precisamente en el minuto 48, llegó el 1-0 con una gran jugada colectiva que terminó Alexis Mascalister. A partir de ese momento y con la rotación de los jugadores del banquillo, la Argentina fue muy superior a su rival, lo que se plasmó en el marcador al minuto 83 con Julián Álvarez y luego en el descuento mediante Paulo Dybala. Más temprano, Bolivia venció en la altura a Venezuela 4-0 y subió al séptimo puesto, una plaza que los llevaría al repechaje. Hoy se completa la séptima fecha con el duelo entre Uruguay y Paraguay, donde se retirará de la celeste el delantero Luis Suárez, así como los enfrentamientos Brasil-Ecuador y Perú-Colombia. Y también hoy Cuba enfrenta a Jamaica en la Liga de Naciones de la CONCACAFAN. La escuadra conducida por el entrenador espirituano Junielis Castillo se encuentra en la llave A, donde también aparecen Nicaragua y Trinidad y Tobago. El partido de hoy podrá ser visto por el canal Telerrebelde a las 8 de la noche. Con la invitación a que no se pierda este encuentro, me despido. Muy buenas tardes. Ya está! Y ya está!